Hola que tal, muy buen día amigos de Global Planet, el día de hoy les venimos presentando otro producto más de la línea Super Bright 54x1, el cual tiene varios modos de trabajarlo, lo podemos utilizar mediante DMX, Maestro Esclavo, Audio Rítmico o Automático, como ustedes lo pueden apreciar aquí en este momento. Recuerda, estamos ubicados en López Copilla número 160, Colina Centro, Guadalajara, Jalisco. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Muchísimas gracias.